Otro disfraz de oscuridad me hace pensar en mi soledad camino en la solitaria ciudad por mi cuenta sin nadie más hasta que ti tu luz brillar tan brillante me hipnotizará nunca te dejaré marchar te necesito junto a mí alejarás mi soledad te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí alejarás mi soledad te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí me atrapaste antes de caer y sé que estás ahí para mí porque me mantuviste en pie me liberaste al fin hemos visto la luz distante brillar tan brillante me hipnotizará solo sé que así debía pasar te necesito junto a mí alejarás mi soledad te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí alejarás mi soledad te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí alejarás mi soledad nuestro amor perdurará por siempre por siempre por siempre por siempre por siempre sin final baby oh baby oh baby oh baby baby oh baby baby te necesito junto a mí porque esta soledad porque esta soledad debe acabar marcharse y libre volar ven conmigo te estoy esperando te estoy necesitando te lo suplico liberame liberame la única chave de esta prisión es la que posee todo tu amor bebé te necesito junto a mí tus alas me protegerán te necesito junto a mí te necesito junto a mí nuestro amor no tendrá final te necesito junto a mí tu alma me abrazará te necesito junto a mí tu amor me abrazará tu amor me salvará tu amor me salvará tu amor me salvará ah ah baby oh baby baby oh baby oh baby 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 este amor no acabará tu amor me salvará por siempre por siempre nunca acabará Amén.